En esta oportunidad nos encontramos con la profe Luz. Miranda, ¿cómo estás, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, con este día maravilloso que Dios nos regala. Así mismo, profe, y bueno, culminando de manera exitosa también este proyecto de medio de transporte con todo el equipo a nivel inicial. Profe, contanos un poquitito cómo nace este proyecto también y hace cuánto están trabajando. Sí, estamos trabajando aproximadamente hace un mes con los niños de nivel inicial, estamos realizando este proyecto basado en NERU, que estamos realizando la oralidad con los niños para que se puedan expresar, sacarse ese miedo también de hablar, de expresarse. Qué espectacular, profe, y contanos, los padres también se involucraron en el proyecto porque veíamos medios de transporte hermosos, ¿verdad? Sí, así mismo, los padres estuvieron ayudándonos, hermoso trabajo los padres que les ayudaron a los niños a realizar sus diferentes medios de transporte. Así mismo es, profe, y bueno, este es un proyecto realmente que les ayuda también a ellos a aprender acerca de los diferentes medios de transporte que tenemos, no es solo auto, ¿verdad? Hay una infinidad de medios de transporte que tenemos. Sí, tuvimos terrestres, aéreos, acuáticos, y así también los niños aprenden sobre el medio ambiente, de cómo cuidar y ayudar también. Así mismo es, y bueno, ellos también estaban muy contentos, contaban de qué estaba hecho su medio de transporte, de cartón, de plasticola, decían algunos, y daba gusto escucharles, ¿verdad? Sí, hermoso realmente cómo contaron que realizaron el trabajo con la ayuda de su familia, que trabajaron también con ellos, y realmente excelente trabajo de los padres, se nota en el trabajo que realizaron. Así mismo es, profe, y bueno, realmente tienen la suerte también de contar con el apoyo de los papás, porque sería difícil sin ellos, ¿verdad? Sí, eso es fundamental, la ayuda de los padres, contar con ellos que siempre están presentes con nosotros en cualquier actividad que realizamos. También, profe, agradecerte por la entrevista, por compartir con nosotros este momento, y bueno, muchas felicidades también. Sí, y primeramente agradecer a la familia por la ayuda, a los niños felicitables que hicieron un maravilloso trabajo, que se animaron, les felicito, estoy orgullosa de ellos, y también felicitar a las docentes que trabajamos con ellos también, excelente, muchísimas gracias. Bueno, y en esta oportunidad también nos encontramos con la directora aquí de la Escuela Betela, profe Zunilda, ¿cómo estás, profe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Así mismo es, profe, y bueno, acabamos de presenciar una hermosa presentación, realmente los niños de nivel inicial nos muestran con tanto cariño los medios de transporte, ¿verdad? Así mismo, es un proyecto que se estuvo llevando a cabo en el marco también del proyecto, del programa Ñeru, porque uno de los objetivos de nivel inicial es, abarca lo que es medio de transporte y medio de comunicación. Y en este aspecto, por decirlo así, solamente ellos representaron lo que es los medios de transporte. Así es. Y ya viste cómo estaban ellos exhibiéndose, como se dice, haciéndose, haciendo pasarelas. Y también quiero recalcar, ¿verdad?, que el apoyo de los padres, la ayuda de los padres, porque ellos sin sus padres no iban a poder hacer lo que hicieron. La familia le ayudó, y eso es tan importante, porque sabemos que nuestra educación, dice el eslogan de hace tiempo, es compromiso de todos. Y desde el día que nosotros lanzamos este proyecto, los padres se tomaron el compromiso de llevar adelante. Y vemos, es el compromiso, la responsabilidad y, como se dice, el apoyo que tienen ellos hacia sus hijos. Y tan importante eso. Y yo realmente felicito a los papás. Yo sé que hoy a lo mejor no pudieron venir la mayoría, pero sí vimos el trabajo que hizo con sus hijos. Así es. Por cuestiones de trabajo, porque es un horario laboral, pero para la próxima ya vamos a tener en cuenta también de hacer estos tipos de actividades y ya en otro horario donde los papis también puedan acompañarlos. Así es. Y desde ya, como ya dije, muchísimas gracias a esos papás, a esas mamás, a la familia, que están apoyando a sus hijos porque es muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje el acompañamiento de los padres hacia sus hijos. Así mismo, es, profe. Y bueno, de esta manera también recibiendo la primavera. Así mismo. Son estos proyectos tan lindos realmente que involucran a toda la comunidad, ¿verdad? Así mismo. A toda la comunidad educativa. A toda la comunidad educativa. Y tenemos otra actividad también para la semana que viene, que ya que llega lo que es el Día de la Biblia, estamos ya trabajando en el marco de todo eso. Cada grado, cada nivel va a tener su representación. Y entonces también vamos a estar pidiendo que las familias puedan acompañarles. Y si hay otras personas que quieran venir a ver lo que ellos están trabajando, bienvenido, porque las puertas están abiertas. Así es. El nivel inicial va a estar trabajando con las cinco tipos de Biblia. El primero y segundo grado va a estar trabajando la Biblia es como. El tercero y cuarto va a estar trabajando, o sea, ya están trabajando, de hecho, los cuatro evangelios. Ellos van a estar hablando de los cuatro evangelios. El quinto y el sexto sobre las parábolas, que de hecho ellos tomaron una de las parábolas que van a ser la representación. Así es que ya están ya a full trabajando y yo sé que todo va a salir muy bien. Con la ayuda de toda la familia, una vez más le pedimos. Y también las profes están tomándose muy fuertemente lo que es el proyecto Ñerio, ¿verdad? El programa Ñerio. Y en base a todo eso estamos trabajando. Qué lindo, profe. Realmente se ve el compromiso también de toda la comunidad educativa aquí. Así como mencionaste también el trabajo de los papis con el tema de los medios de transporte, que no es un trabajo fácil, ¿verdad? Sí, así mismo. Un disfraz de un transporte, pero ellos con tanto cariño nos estaban mostrando. Y aprendimos también hoy que hay diferentes tipos de medios de transporte también. Así mismo es. Bueno, profe, agradecerte muchísimo por la entrevista. El próximo viernes, entonces nos encontramos. El próximo viernes. ¿A qué hora, profe? A partir de las 15 horas. A partir de las 15 horas, entonces para aprender un poquitito de la mano de los chicos un poco más sobre la Biblia. Así mismo es. Yo creo que nunca vamos a aprender todo. No, no, no. Pero ellos son los mejores maestros. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Y algo que le quiero decir a toda la comunidad educativa que siempre apoya, a todas las personas realmente que nos están viendo ahora. Y como ya dije, un abrazo grande. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa y, como siempre digo, con el compromiso de seguir adelante, de seguir trabajando para que toda la comunidad pueda ver, de Coronel Bogado, que estamos trabajando en pos de los niños. Porque, y sabiendo que los niños es el centro de la educación, ellos son los principales protagonistas de su propio aprendizaje. Eso, a eso es lo que queremos llegar. A eso estamos. En eso están trabajando. En eso estamos trabajando. En esta oportunidad nos encontramos con Ovidia, Andrea, Tiracoghi. ¿Cómo está, Ovid? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de CBC. Bueno, hablar con mucho cariño también de esto que aprendimos hoy, los medios de transporte, y que toda la comunidad educativa realmente se comprometió, vimos el trabajo de los papás también. Así que, contarnos un poquitito de esa experiencia. Así mismo, así mismo, una experiencia única que solamente los padres que estamos día a día podemos disfrutar con nuestros hijos porque nos dio la posibilidad de darle un tiempo de calidad, sobre todo, estar diseñando, pintando, jugando a la vez, y sobre todo, aprendiendo, enseñándoles todo lo que es medio de transporte terrestre, aéreo, fluvial, y sobre todo, valorar el medio ambiente, porque todos eran productos, materiales reciclados. Claro, qué espectacular. Entonces, más que nada, una enseñanza para todos. Así mismo es, y bueno, realmente ver ese jeep ahí, andando por ahí, desfilando, como se dice, ese trabajo ya terminado, yo creo que nos llena de satisfacción también, y como ellos también con tanto cariño nos enseñaron hoy realmente. Así mismo es, y más que nada estamos felices de ver el resultado, ¿verdad? Porque todos los padres pusieron su gran honor, entendemos que todos tienen sus ocupaciones, todos tienen sus actividades, pero se hicieron de tiempo, tuvieron cumplir tanto con la institución, con los hijos y llenaron la aplicativa de trabajo. Yo creo que del lado de los papis y del lado de los alumnos también se queda ese tiempo de calidad, esa enseñanza significativa también, y yo creo que ellos le van a contar, ahí va a quedar como anécdotas y como historias, ¿verdad? Así mismo, y nosotros para nuestros nietos, ¿verdad? Así mismo, bueno, agradecerte realmente por la entrevista, por compartir también con nosotros esto tan lindo, y muchas felicidades por ese tiempo. Gracias, gracias, gracias a vos, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la Magister Luz González, ¿cómo estás, profe? Muy buenas noches. Buenas noches, María, ¿qué tal? Bueno, una experiencia más para la academia, este viaje a Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, Argentina. Qué espectacular, profe, contanos un poquitito cómo nace también este proyecto, porque sabemos que viajar y costear todo tiene su preparación, ¿verdad? Y me dice de organización también, ¿verdad? Así mismo es, este año viajamos a Puerto Iguazú con el grupo de las medianas, que son las niñas entre 11 y 13 años, y la verdad que los padres hicieron un gran esfuerzo para poder acompañar a sus hijas, para poder afrontar los costos del viaje y de la participación en el concurso. En la academia es la tercera vez que participamos de este certamen en diversos años, en años anteriores. Profe, ¿podemos hablar también de los bailes que prepararon? ¿Cómo fue este proceso también? Porque sabemos que son ensayos extra también para ella, para la profe también y para todo el equipo, ¿verdad? Sí, tuvimos dos meses de preparación exhaustiva, digamos. Full ensayo, marcación de baile, de las coreografías. Llevamos nueve coreografías, dos danzas paraguayas, después llevamos dos solos de clásico de repertorio, danza libre, que sería lo que la gente conoce más como una danza moderna, por ejemplo. Danza libre y llevamos una estilización de danza paraguayas también. Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Es un grupo bastante difícil por el hecho de la diferencia de edad que hay entre ellas y la diferencia de técnica de los años de danza, ¿verdad? Porque hay una diferencia en cuanto a técnica entre las niñas de 10 con las niñas de 12, de 13 años. ¿Esos años marcan la diferencia? Sí, ahí se empieza a notar más la diferencia del trabajo en la academia, ¿verdad? Y hacer un conjunto y lograr que esté la coreografía armonizada, que salga bien, que no se note tanto esa diferencia en cuanto a técnica. Es bastante, hubo bastante exigencia, sobre todo para las niñas más chiquitas, para que logren acompañarle a sus compañeras más grandes y que salga todo bien. Salieron, estoy muy contenta porque salieron mejor grupos folclóricos. Entonces, aparte de los logros individuales de los bailes, ¿verdad? Como grupo salieron mejor grupos folclóricos. Había grupos de Chile, había grupos de Uruguay. ¿Internacional? Sí, y de Argentina también. Entonces, creo que ese es el mayor logro. El hecho de poder que hayan participado y hayan logrado armonizar en cuanto a lo coreográfico, a pesar de las diferencias entre ellas y haber logrado ese premio especial, digamos. Así mismo, profe, a tu lado vemos siete trofeos más para la academia, ¿verdad? Sí. Y aparte son las medallas también que... Las niñas en las que bailaron el solista, ellas tienen su medalla. Hubo dos danzas solistas y un dúo. Ahí se lleva la bailarina. Sí, y ellas tienen sus premios, sus medallas. Qué espectacular, profe. Y contame un poquitito, llevando en alto también a Corona El Bogado, porque más que nada es representarles a Paraguay y a Corona El Bogado también. ¿La única academia de la región fue, profe? Había una academia de Ciudad del Este, pero no competimos contra ellos porque eran más chiquititas. Estaban en categoría infantil, entonces no llegamos a competir con ese grupo de Paraguay. Profe, ¿y cuántas bailarinas se prepararon para esto? Diecisiete bailarinas. Muchas. Sí, diecisiete bailarinas. O sea, que diecisiete maletas más. Diecisiete maletas, sí. Y viajamos más de treinta personas. Más de treinta. Porque todos fueron acompañados con sus padres, toda la familia entera. La verdad que fue una experiencia muy linda. Nos alojamos en un hostel, lo ocupamos todos nosotros, como si fuera nuestra casa. Sí, exactamente. También es la segunda vez que nos alojamos allí. Y entonces también ya, es como que ya, con el dueño del lugar ya nos conocemos y nos deja todo a nuestro cargo ya. Y saben que se van entre muchas. Exactamente. Bueno, profe, realmente felicitarles por este logro también. Para estos meses que se vienen, ¿hay más concursos? Sí, ahora mismo nos estamos preparando con las más chiquititas. Las medianitas y las pequeñas compiten el 29 de septiembre en Villarrica. Se van a Villarrica. Y luego hay otro grupo de pequeñitas también que compite el 6 de octubre en Obligado. Y luego viajamos con las más grandes que nos vamos a Buenos Aires en octubre también. En octubre, o sea que son meses cargados, mucho trabajo, aparte del festival también. Todos los fines de semana tenemos cosas con las chicas, o sea yo, con las chicas de la danza, con los diferentes grupos exactamente. Nos estamos preparando con todo el grupo desde julio para poder llegar. Profe, ya a Buenos Aires, ¿cuántas danzas lleva? Diez. Diez, excelente. Es el mundial de danza de la confederación. Se hace las finales del año y ahí acceden los grupos que en general participan y obtienen buenos resultados, son los que pueden participar. Pero este sería el grupo más grande. Las chicas más grandes. Hace dos meses ya se cerraron las inscripciones. Los que están ya están. Sí, ya está a cubo completo porque en un teatro se hace con un número muy limitado de participantes, entonces muy rápido se cierran los que nos emocionamos para participar. O sea que hay que hacer con antelación. Exactamente. La organización en sí, ¿verdad? Sí. Decidirte participar y preparar. Y el año pasado ya decidimos participar. Entonces como que empezó el año y ya empezaron a trabajar las familias para poder estar allá. Porque es mucho más el gasto, ¿verdad? Claro que sí. Porque es más lejos. Es una organización mucho más grande. El tema del viaje, de los pasajes, de todo. Aparte de los bailes también, el nivel de competencia también es mucho más alto. Bueno, profe, agradecerte realmente por la entrevista, por aceptar hablar con nosotros y compartir realmente estas buenas noticias que realmente nos llena de orgullo a todo Coronel Bogado y a Paraguay también, ¿verdad? Muchas felicidades. Gracias, gracias a María por estar y gracias a los padres que siempre están apoyándonos con las niñas y a ellas que soportaron muchísimo tiempo de ensayo y por ahí mucho... Un poco de yellao, ¿verdad? Sí, un poco mucho de yellao para poder llegar. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con el grupo de chicas campeonas que nos representó en Puerto Iguazú, a Coronel Bogado y a todo Paraguay. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Están contentas? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a comentar y hablar un poquitito de esta experiencia que tuvieron. Me van a contar, Beli, va a empezar. ¿Cómo te sentís, Beli? Contanos un poquitito qué tal esta experiencia. Bueno, para empezar, esta experiencia fue maravillosa porque aprendimos muchas cosas buenas y estuvimos en compañía también. Estuvieron, bueno. Y Sofi también nos va a contar un poquitito de su experiencia. Sofi, ¿nos contás qué tal te sentís? ¿Estás contenta? Contanos un poquitito cómo te sentís. Yo estoy muy contenta porque conocimos nuevos lugares y nos divertimos mucho entre todas. Se divirtieron mucho, ensayaron mucho, ¿verdad? Sí. Pasaron muchísimo tiempo juntas, ¿sí? Sí. Ana, Pablo también nos va a contar un poquitito. La verdad que para mí fue súper emocionante el irnos de todas juntas y muy feliz estoy. Aparte sacamos casi todo primer puesto. Casi todo primer puesto y para eso se prepararon, ¿verdad? Contanos un poquitito, Sheila. Yo estoy muy contenta de todo lo que logramos. Y conocer nuevos lugares y... Eso te gustó mucho, ¿verdad? Porque vi que se fueron a las cataratas a conocer, que es una de las maravillas del mundo también. Entonces esa oportunidad también le da la danza, ¿verdad? Conocer esos lugares y nueva gente también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos has contado un poquitito? Yo la verdad me siento muy orgullosa. Siento que cada hora de ensayo valió la pena. Presentamos muy bueno. Fue un buen trabajo. En equipo pudimos reforzar muchísimo nuestros lazos como bailarina. Pudimos crecer como grupo en esta competencia, ayudarnos entre nosotras, conocer diferentes lugares. La verdad fue una experiencia muy bonita. Qué espectacular. Demasiado, ha gustado escucharle hablar. Realmente nos llena el corazón porque ustedes son el orgullo de Coronel Bogado. Saben seguramente eso, ¿verdad? Y para mí fue una experiencia emocionante porque pudimos tener más lazos con nosotras mismas, los ensayos, todo valió la pena y nada. Increíble. Estás contenta de algo, ¿sí? Yo estoy muy contenta y orgullosa de todas porque nos fuimos, pudimos divertirnos, compartir juntas y conocimos lugares. Muy contenta. Y trajeron muchos premios también. Yo también estoy muy contenta porque nos divertimos mucho, nos fuimos a las cataratas, era todo muy lindo y ganamos muchos premios. Ganaron muchos premios, que para eso se fueron, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy muy orgullosa de nosotras porque cada hora de esfuerzo valió la pena y pudimos ganar bastantes premios. Conocimos muchos lugares y pudimos conocernos mejor entre nosotras. Sani. Yo estoy muy feliz por ganar estos premios y también por visitar las cataratas porque eso es para empezar una experiencia única y muy emocionante. Muy emocionante, de verdad. Se están pasando el trofeo más grande, ¿verdad? Sí. ¿Me contás qué tal te sentís esta experiencia? ¿Qué tal para vos? Y me siento bien porque ganamos muchos premios, conocimos lugares hermosos y nos conocimos más entre nosotras. Eso es espectacular, ¿verdad? Bueno, y podemos hablar un poquitito también del detrás de cámara que nadie ve, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron en los cambios de vestuario? ¿Qué tal esas nueve danzas para cambiarse? Me imagino que fue mucho trabajo, ¿verdad? ¿Quién me quiere contar eso? La verdad que sí fue todo un show ahí detrás. Que no se ve, ¿verdad? Sí, pero siempre entre todas tratamos de ayudarnos por ahí si alguna ya terminó y otra todavía no está lista, corran a ayudar y eso. Siempre estamos una para darle la mano a la otra en los cambios de vestuario, los peinados, por ahí si tenemos problemas con los accesorios, siempre tratarnos de ayudarnos entre nosotras. ¿Tienen anécdotas que me quieran compartir de este viaje? ¿Algo gracioso que les pasó por ahí que nadie nos sabe que quieren contar? A ellos se están riendo ya. Una que en la que se le cayó el celular a mi compañera, en el agua. ¿Se le cayó el celular? Sí. ¿No había forma de recuperar? No. Y yo creo que alguien, no sé, en la pieza era que se golpeó la cabeza muy fuerte por la cama y yo también golpeé por la cama. ¿Otra gente golpeó a este? Sí, eso es que lindas anécdotas. Una anécdota que fue que a la noche cuando estábamos durmiendo se escuchaban ruidos en la ventana y durmimos de a dos. Tenían miedo. Tenían miedo. Ese domingo que íbamos a competir, la alarma de Beli sonó una hora y ya no se ha despertado y todo, ya no ha despertado. Y sonaba fuertísimo. ¿Y qué horas se levantaron? Ese domingo de la competencia. La alarma de Beli empezó a sonar desde las cuatro y media. Temprano ya, ¿verdad? Pero tampoco ustedes se levantaron ahí para apagar. Sonaba nomás la alarma, ¿verdad? Y los golpes también por la litera y eso. Porque eran de dos pisos las camas para que la gente se levantara. Yo me olvidaba y como cuatro veces seguida me golpeé. Se golpearon la cabeza, pero a pesar de eso brillaron el domingo, ¿verdad? Sí, en las cataratas cuando íbamos no nos podíamos sentar en el piso y eso nos venían todos los cuatitos. Venían todos los animalitos de la catarata. Ni en la mesa no nos podíamos sentar en el piso. También era que cuando tocaban la ventana era que Zuleika vino a dormir conmigo y yo estaba en la orilla de la cama y me caía y ella hizo un ejercicio porque me agarraba para que no me caiga. Y a mi compañera también. Cada rato sonaba su alarma y Zuleika decía apagar y ella no apagaba. Y no podíamos dormir. Y sonaba nomás la alarma. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Qué lindo realmente. Un montón de recuerdos trajeron de ese viaje, ¿verdad? Que eso tienen gracias a la danza, la oportunidad que nos da la danza, las puertas que nos abre también y la cantidad de personas que seguramente conocieron también por ahí, ¿verdad? Bueno, agradecerles chicas por la entrevista, por compartir con nosotros este tesoro de ustedes también. Y bueno, muchas felicidades y algo que le quieran decir a la gente que nos está viendo ahora. ¿Qué le quieran decir? Y que por más que algunas veces no te salgan las cosas, esforzate porque siempre va a tener una recompensa en tu esfuerzo. ¡Qué lindo! Gracias, felicidades. Estamos con uno de los jugadores de la Liga Tacuario, Francisco Elpillo Amarilla. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, voy a César Vinci. Bueno, hoy sí ya la convocatoria llegó a Pillo Amarilla, Francisco. Y sí, como decís, me llegó la convocatoria. Me llamó el presidente y le dije que sí. Y ya estamos acá. Bueno, ¿en qué expectativas tenés? ¿Qué tal estás viendo poder volver a la Liga Tacuario y volver a la selección? Y bien, bien, estamos bien. Por suerte estoy bien, estoy bien físicamente y estamos para todo. Justamente, exactamente el sentimiento encontrado porque ayer tuviste una triste eliminación como buena, pero hoy ya la buena noticia es poder estar en la selección y poder representar a dos ciudades como son Coronel Obado y Carmen del Paraná. Y sí, como decís, ayer tuvimos un partido muy complicado donde en realidad nos tocó la eliminación, pero bueno, como decís, hoy me toca ahora defender a la grande. Sí, bueno. Muchísimas gracias y lo mejor para ustedes, Pillo. Gracias a ustedes también. Estamos con el presidente de la Liga, Gilberto Cuellar. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta tarde de lunes. Medio atípico para empezar una jornada de prácticas, pero la obligación, o por lo menos el tiempo, nos obliga a que hoy estemos por lo menos juntándonos a conversar con el profesor, con el técnico y con algunos de los jugadores que están presentes. Bueno, un nuevo ciclo que empieza, un nuevo cuerpo técnico, ¿por qué también? Así es, un nuevo cuerpo técnico, un nuevo ciclo para la selección. Tenemos realmente el privilegio de contar con un gran profesional como es el profesor Víctor René Chay, que tiene una larguísima trayectoria en el mundo del fútbol. Como futbolista, uno lo recuerda, ahora defendiendo los colores del petirosis, de encarnación, también en Alto Paraná, mucho tiempo. Y bueno, en la tarea de dirigir, ya todos sabemos su trayectoria. Es una persona formada en el exterior, tiene posgrado en Alemania, dirigió equipos en Centroamérica, en Primera División. Y también tuvo su paso para la selección paraguaya en la época del recordado Maño Ruiz, él estaba como preparador físico en las divisiones inferiores. O sea, es un lujo realmente tenerlo acá, que haya aceptado venir a ayudarnos con la selección. Y bueno, nosotros vamos a hacer el gran esfuerzo de tratar de ponerle el material suficiente para que él pueda trabajar, pueda hacer ese trabajo que, reitero, conspiramos con muchos factores en contra del tiempo primero, ¿verdad? Bueno, los costos que implica sobrellevar un campeonato nacional de Interligas, segundo. Y lo más complicado es tener los valores a disposición, porque lastimosamente se encimaron los dos campeonatos, ¿verdad? El nuestro, que se define en estos próximos fines de semana, y el Interligas, que ya también se empieza a jugar nuevamente, ya sin pausa a partir del próximo 29. Bueno, aparte, ¿verdad, el profesor Shane, también el profesor Peralta va a estar ayudando, o es una dupla técnica? Bueno, Peralta hoy en día está trabajando y está para jugar las finales con su club, ¿verdad? Yo creo que una vez que termine esa tarea, podemos también conversar con él, ¿verdad? Eso no va a ser un problema, es un amigo, un gran profesional que también tenemos aquí, y aparte el profesor Shane y Osvaldo son amigos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Podría ser una buena dupla, una buena complementación, pero te reitero de que hoy no podemos nosotros distraer, digamos, los compromisos que tiene el profesor Peralta con el juventud, ¿verdad? ¿Qué tal está habiendo la predisposición de los clubes y de los jugadores también con el tema de la selección? Bueno, tenemos dos clubes que van a jugar la final, ¿verdad? Eso, lógicamente, hace que van a cuidar todos sus jugadores, porque tienen que llegar, o van a querer llegar con plantel completo, el fin de semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Es buscar valores, que de hecho lo hay, y muchísimos en los clubes que hasta ayer compitieron, ¿verdad? Defensores, General Díaz, Paraná, Buenaventura, ¿verdad? Entonces, ahí buscar un poco esos valores que realmente compitieron y de muy buena forma en nuestra liga, y poder armar un equipo competitivo que nos permita pelear contra la selección de la liga José María Delgado. Muchísimas gracias y lo mejor para la liga. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Yo creo que la teleplatea de Coronel Guado Cable siempre va a estar informada de todo lo que venimos haciendo al frente de la liga, esta vez ya con la selección, y bueno, esperamos el apoyo de toda la gente, que se acerquen, estamos abiertos a recibir a todos, aquellos amigos que son deportistas y que por ahí de alguna manera quieren colaborar con la selección. colaborar en todos los sentidos, ¿verdad? Aquel que viene a la práctica a observar, al que trae una botella de agua para los jugadores, es muy valioso para nosotros, ¿verdad? Entonces, esa invitación está hecha, yo sé que cuando termine el campeonato aquí, todos vamos a estar apoyando de lleno a lo que es la selección, ¿verdad? Bueno, estamos con el profesor Víctor René Shein, buenas tardes, profe. Buenas tardes para vos y la teleaudiencia. Bueno, un sueño más de nuevo, la Liga Tacuarud lo llamó para agarrar este barco que ya empezó bastante bien, profe. Sí, seguir un proceso, hacer un trabajo con los jugadores, tratar de seguir en esto que es Interliga, ¿verdad? Que en los últimos años, así como las estadísticas, digamos, Tacuarud un poquito todo alejado de los primeros lugares, no quiere decir que con eso, con mi presencia vamos a lograr, pero sí vamos a trabajar para eso, para hacer lo mejor posible, sacar la mejor versión de los jugadores y así tener una representación cada domingo acorde a lo que merece la Liga, ¿verdad? En más que nunca, este año la Liga tuvo, está teniendo un nivel bastante alto, ¿verdad, profe? ¿Pudiste ver a varios jugadores? ¿Pudiste estar siguiendo esto en estos meses? Sí, ya venía asistiendo, ya sea en la parte por las redes o también personalmente asistido a los partidos. Entonces ya tengo prácticamente más de dos meses desde que comenzamos a dialogar con el presidente, que fue en agosto. Inicio de agosto ya una visión o un panorama de qué es lo que hay, de qué materia prima hay y es buena, ¿verdad? Hay que tratar de armar un buen plantel, acá no se puede armar un equipo, tenemos que armar un plantel y el plantel tiene que responder a ciertas exigencias, que es por ahí lo que queremos hacer. No venimos a prometer ni a proyectar nada, queremos hacer y hacer significa el día a día, semana a semana. Bueno, nosotros eso técnicamente le llamamos los microciclos adaptados a cada partido y bueno, ahora nuestro microciclo se llama General Delgado el domingo o sábado, cuando nos toque y estar preparándonos para eso. Justamente hablamos, ¿verdad? Que hay poco tiempo, ¿verdad, profe? Estos microciclos, hay poco tiempo, además que acá va a preponderar una filosofía de juego o vamos a, o usted va a optar más por los jugadores que tiene a ver cómo planteará su equipo, profe. Sí, uno, yo creo que es un poco de todo, ver qué materia prima tenemos como para adaptar a lo que nosotros queremos como funcionamiento de equipo, sino buscar jugadores con cierta característica para lo que nosotros queremos, que es jugar bien a la pelota, atacar por los costados, ser bien vertical, entonces en base a eso, utilizar los jugadores que dispongamos. Tampoco no puedo ni decir quiero este jugador o aquel, vamos a estar con la gente que va a estar, con la que quiere estar y con la que se puede estar. Así de sencillo es esto. Con lo que respecta a la cancha, ¿van a practicar en el club de defensores y acá también va a ser donde siempre jugará la liga o va a buscar otras opciones, profe? Bueno, momentáneamente por el tema del campeonato en sí, esta es nuestra base y seguramente que para estos dos partidos vamos a prepararnos aquí y si tenemos que seguir aquí vamos a seguir, o sea, si vamos a adaptar luego a otro campo va a depender de la parte dirigencial. Yo voy a adaptarme al campo que nos dan, lógicamente si entrenamos de lunes a viernes en esta cancha, quiero jugar acá, en eso, ¿verdad? Sí, coincidir con la dirigencia. En un poquito tu cuerpo técnico, ¿quiénes van a estar acompañados de vos, profe? Y bueno, se va a acoplar luego Osvaldo Peralta, en principio es él, y estaríamos viendo también de la parte presupuestaria si podemos acoplar a más gente. Yo también vamos a llevar lo que es la preparación física en forma combinada con Osvaldo y si es necesario vamos a ir acoplando gente. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con el presidente del club Defensores, el señor Milciades Casillo. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches también para la teleaudiencia del CBC. Contento, agradecido por recibir y tenerlo también acá. Así mismo es, presidente. Bueno, una noche muy importante para el trico, traer esta importante mejora también para el club y para toda la comunidad, ¿verdad? No solamente para el club. Totalmente. En realidad siempre uno, digo, de que cuando uno le toca por ahí la oportunidad de estar al frente, digo, de que lo ideal sería tratar de planificar seguramente, no sé, trabajos y dejar huellas siempre es importante, ¿verdad? Agradecido en realidad con toda la gente, con toda esa persona maravillosa que están detrás mío, porque detrás mío hay muchas personas quienes están ahí en el día a día tratando de, digamos, dar ideas, opiniones, para que justamente también podamos ir realizando obras que siempre decimos las obras son amores, ¿verdad? Y dentro de una institución más aún, ¿verdad? Muchas veces se pone un poco difícil la situación porque sabemos también que la institución lastimosamente no tiene ningún ingreso y uno tiene que estar tratando de hacer lo que está dentro de las posibilidades como para que pueda ir realizando obras. Y bueno, hoy, el día de hoy para nosotros es un día muy especial, es donde vamos a estar dando el puntapié inicial a esta obra que ponemos un poco a disposición de la gente, no solamente del Defensores, sino que para la sociedad misma. Así mismo, presidente. Y para hablar un poquitito del funcionamiento, ¿esto funcionará los siete días de la semana? ¿Cómo va a ser un poquitito para que la gente tenga acceso a la información? Totalmente. Nosotros vamos a estar habilitando un número de teléfono en un corporativo que vamos a estar teniendo aquí, exclusivamente acá, ¿verdad? Que se va a estar usando acá. Nosotros ponemos a esta disposición los siete días de la semana. Como se dice, seguramente vamos a estar reglamentando un poquitito, ¿verdad? Por de pronto decir, hay gente que justamente están haciendo su consulta correspondiente referente a lo que es el tema del alquiler. Y bueno, decimos, ¿verdad? Que nosotros prácticamente de las siete de la mañana estamos ya calendarizando un poquitito, ¿verdad? Todo lo que sería, ¿verdad? Las reservas que ya se están teniendo, ¿verdad? Para lo que sería la semana, es donde vamos a estar tenidos también acá encargados de lo que sería netamente esto, porque sabemos y entendemos perfectamente que todas las cosas funcionan llevando a una buena administración, ¿verdad? Bueno, nosotros, esto también hay que llevar en cuenta que tiene un costo, nosotros habíamos ideado un proyecto y dentro de ese proyecto, de hecho, que está también poder, digamos, compensar lo invertido acá, ¿verdad? Y pensando en el día de mañana también, estos son obras que seguramente van a estar quedando ya para beneficio de la institución. Así mismo, presidente. Y bueno, iniciamos así con este sintético. Digo, me imagino que esto es solo el inicio también de todo lo que tiene preparado el club para... Y dentro de los planes de milagros hay varias ideas que queremos estar realizando, ¿verdad? Pero sabemos que el factor principal es lo económico, ¿verdad? Pero querer es poder y yo digo de que si verdaderamente uno quiere hacer las cosas, yo creo que encuentra el lado. Tal cosa que nosotros hoy estamos dando el puntapié inicial y seguramente van a estar trabajando hasta donde nos toque estar. Para poder también entregar y tratar de, digamos, darle un seguimiento, ¿verdad? Porque siempre es lo que yo siempre trataba de ver y de resaltar, ¿verdad? Mira que nosotros estamos disfrutando de un techo maravilloso, de un lugar increíble, de un escenario increíble, ¿verdad? En donde gente que ocuparon en su momento, la comisión directiva, han estatimado mucho esfuerzo como para que pueda esto ser una realidad, ¿verdad? Tener un lindo techo, tener un lindo escenario, tener una linda sede social, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros cruzarnos los brazos y decirnos que esto queda aquí nada más, ¿verdad? Nosotros queremos darle seguimiento a toda esa persona maravillosa, ¿verdad? Que con mucho esfuerzo, porque esto tiene su historia. Y, bueno, en homenaje y en agradecimiento también, ¿verdad? Toda esa persona maravillosa que han dejado seguramente su día a día para venir a predisponer de su tiempo. Y, de hecho, ¿verdad? Invertir en este lugar, ¿verdad? Y, bueno, yo creo que la gente ha disfrutado ya mucho de esto y van a seguir disfrutándolo. Así mismo, presidente. Y, bueno, hablar un poquitito también de los nuevos socios o de los socios actuales. Me imagino que algún beneficio también van a tener, ¿verdad? Por ahí, si quieren asociarse, yo creo que nunca es tarde, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre decimos de asociarle, ¿verdad? Al hincha, sin lugar a dudas que nosotros siempre pensamos en que qué es lo que nosotros podemos ofrecer al socio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy en Contrapartida vamos haciendo algo también en pos de lo que es el socio. Y, bueno, hoy día estamos recibiendo también muchos mensajes, muchos llamados de toda esa gente que están queriendo asociarse a lo que es. Y, bueno, le llamamos también a esa gente maravillosa que se quieren asociar, que quieren, digamos, procedir con esto. Pues, ¿verdad? Porque nosotros también le decimos al socio de que un aporte que ellos lo dan, seguramente ese aporte que el socio está dando, nosotros vamos a tratar de darle, digamos, el mejor uso posible a todo eso, ¿verdad? Entonces, le invitamos a toda la gente maravillosa para que se siga asociando. Bueno, y en esta oportunidad nos encontramos con Gonzalo González, el tesorero de la comisión actual aquí del Club Defensores. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas noches. Hola, María. Buenas noches para hoy y para el canal de CBC. Bueno, el trico realmente de fiesta, hoy entregando esta obra que por muchos años fue un sueño realmente, pero hoy es una realidad. Sí, por suerte pudimos hacer, era algo que ya comisiones pasadas de por ahí intentaron, buscaron la manera, buscaron recursos y este año pudimos concretar nosotros. La primera cancha sintética con techo de Coronel Bogado, ni más ni menos, ¿eh? La primera cancha sintética, así mismo como está diciendo, María, es un sueño de realidad para todos nosotros, para tanto la comisión directiva, hinchas, aficionados en general del club. Bueno, esto realmente es solo el inicio de todos los proyectos también que están encaminados ahí en puertas. En realidad es para el club, pero también para la comunidad en general, ¿verdad? Claro, María, así como está diciendo, esto es más para la comunidad en general, no solo para el hincha del Club Defensores, sino que para la comunidad. Tenemos en mente varios proyectos, ¿verdad? Esto es prácticamente el 50, 60% de lo que sería que estaríamos haciendo dentro del tinglado que tenemos. Qué espectacular y las mejoras están a la vista. La gente también va a poder ver realmente, cambió mucho el club y un legado que la comisión actual está dejando también para todas las comisiones que vienen, ¿verdad? Claro, es lo que nosotros teníamos pensado, ¿verdad? Que sea una fuente de ingresos para comisiones futuras que van a llegar y puedan usufructuar esto que estamos comenzando nosotros ahora. Bueno, Gonzalo, hacerte llegar las felicitaciones realmente por este éxito y algo que le quiero decir a toda la gente que nos está viendo, a los hinchas también del trico. Yo creo que ahora más nos toca a nosotros cuidar un poquitito también esto y que salga adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias primeramente, Marian, a ustedes por venir a asistir hoy a nuestra inauguración, ¿verdad? Y nada más que invitarle, invitarle a la gente que venga a conocer el club, a ver las mejoras que hicimos. La puerta está abierta para la comunidad en general. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con el vicepresidente, Ramón Falcón, ¿cómo estás, vice? Muy buenas noches. Buenas noches, Marian. Un gusto recibirle aquí en el Defensores. El renovado espacio que se está inaugurando. Muchísimas gracias para la comunidad. Es un esfuerzo de la organización de la comunidad, de mucha gente, de empresas que están apoyando este emprendimiento, este proyecto que visionariamente está trabajando y que está muy contento. Así mismo es, consejales, bueno, este sueño largamente acariciado, yo creo, ¿verdad? Así mismo es. Hace rato que venimos, no es hace rato, sino hace varios años que venimos hablando de esto, de la sensibilidad de hacer una caja psicológica, de los defensores. Hoy, en los ejes ya se hizo realidad, que estaba a disposición de todas las ciudades, de los abogados, tanto de los balones y de las mujeres que compran el fútbol, de los ejes, disfrutando con este espacio, que estaba preparado para la ciudad de todos. Así mismo, Andrés, es solo el inicio. Es solo el inicio, es solo el inicio, pero tenemos proyectado también otras inversiones. Vamos a tratar de, que con el apoyo de todos, pues, a construir esta inversión, y bueno, después hay una segunda etapa en donde vamos a sumarle también otros esfuerzos, a construir lo que van a hacer que este lugar realmente sea un lugar para venir a disfrutar en familia, a compartir con amigos. Aparte del fútbol también se puede hacer acá, cumpleaños infantiles, otro acontecimiento. Entonces, va a estar abierto para toda la ciudadanía. Muy bien, ahí está la bendición oficial entonces del Padre. Por favor, un fuerte aplauso. En este momento más especial, está la fotografía también, el equipo de Inspira, Francisco con su fotografía también. Muchísimas gracias al Padre también que va a recorrer, y va a dejar hasta el seguro. Regalo la bendición del Señor Todopoderoso, en esta cancha sintética. Bueno, estamos con uno de los jugadores de Juventud, Gonzalo Araujo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, se viene una nueva final y con el Clásico Rival. Y la verdad que sí, es mi primera final por acá. El primer torneo jugando por acá, y la verdad que me encantaría salir campeón acá en el primer equipo donde estoy viniendo a jugar. ¿Qué tal le ve al plantel, qué tal le ve al cuerpo técnico, a toda la hinchada del Club Juventud? Y la verdad que se le ve muy bien a la barra del club, y eso está muy activo. Siempre viene a apoyar en los entrenamientos, y estamos ahí al 100. Sensaciones es lo que viene con el rival, ¿verdad? Que viene de muchas victorias, igual que ustedes también, vienen bastante parejitos en lo que son victorias consecutivas. Y sí, la verdad que sí, no hay que hablar primero antes de tiempo, hay que trabajar esta semana, calladito, cara de perro, y el fin de semana se viene el encuentro. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias y suerte para lo que viene. Dale, dale, muchas gracias. Estamos con Edu Rodríguez, otro jugador del Club Juventud. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Aníbal, al Club Juventud. Bueno, se viene una final con el clásico rival, es algo muy especial seguramente, Edu. Sí, claro que sí, es el rival de toda la vida del Club Juventud, ¿verdad? Trataremos de prepararnos bien esta semana para llegar de buena forma al domingo, una final con muchos escondimientos, ¿verdad? Entonces, ansioso ya para que juguemos ese partido. Vienen de varias victorias consecutivas y también empates, ahora vienen, pero tuvieron un momento duro también ustedes como club, ¿verdad? Sí, claro que sí, tuvimos fecha atrás, al hilo de la eliminación, como se dice. Nos propusimos como grupo, como familia que compone esto, a encaminar de buena forma esos dos partidos, y por suerte nos metimos en semifinales, contra Buenaventura la pasamos, y ahora estamos en la gran final. ¿Es algo especial jugar en contra de tu hermano? No, la verdad que sí, es un condimento lindo, algo especial para toda la familia, para nosotros, entonces va a ser un lindo espectáculo, ojalá que gane el mejor, ¿verdad? Y también, ¿sabes que tienen un sabor especial saber que pueden robarle, verdad, el título del centenario al caballero? Sí, ese es el objetivo, ¿verdad? El primer paso está el partido local, jugar acá, ganar acá, entonces si se dan las cosas, puede dar la vuelta allá en la cancha de caballero, que sería muy lindo. Estamos con el DT del Club Juventud, el profesor Osvaldo Peralta, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, un placer estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, se viene una final, como se dice, histórica y épica, ¿verdad? Contra el Clásico Orión. Asimismo, una final que seguramente más de alguno quería que se presente, nosotros trabajamos para eso. En un momento dado del campeonato, se nos fue bastante difícil, estaba complicada la situación, pero como club grande que somos y como institución que siempre tiene que estar peleando por cosas importantes, los muchachos entendieron eso, hicieron el máximo esfuerzo posible porque teníamos cuatro partidos que eran de vida o muerte, como se dice, hablando en término metafórico, porque no teníamos margen de error, un empate nos dejaba afuera y gracias a Dios pudimos, a partir de ahora, a partir de ese entonces, sacar a relucir esa garra, esa mística que nos caracteriza y pudimos llegar a la final y ahora festejar moderadamente el pase a la final y pensar ya en lo que viene, que es el rival, el Clásico rival, está de fiesta, está de centenario y vamos a ver qué tal nos sale en esta final que vamos a disputar, ¿verdad? Bueno, no podemos decir que se adelantó la final, ¿verdad? Pero, ¿te sorprendió que se haya designado que este domingo se pueda jugar? No, sí estaba previsto, solamente que estábamos pendientes del partido de la liga, ¿verdad? Del campeonato de interligas y vamos a ver que, cómo se compagina eso y que se pueda jugar el primer partido. Después de toda esta seguida de partidos y también el partido duro que tuvimos en la aventura, ¿qué tal está el plantel con respecto a lesionados o cansancio? Y ahora estamos volviendo nuevamente a los trabajos, vamos a ver qué tal vuelven después de eso. Y ahora además, la tarea es, más que nada, de recuperación del esfuerzo que tuvimos en ese partido y llegar de la mejor manera posible para el domingo. ¿Es especial jugar una final contra tu hermano? Y ya jugamos varios partidos, lastimosamente, o sea que, no un partido final, ¿verdad? Ahora se va a dar, eso es lo que nosotros queríamos como club, como te dije ya en un principio y bueno, un sabor especial porque vamos a jugar contra el rival de siempre, el rival al que queremos ganar y ojalá que se nos pueda dar esta vez y podamos conseguir el campeonato más allá de lo que eso significa, ¿verdad? Estamos en el profe Alcides Peralta, buenas tardes, profe. Buenas tardes para vos y para los televidentes. Bueno, ¿se viene la gran final, profe? Sí, llegamos a la final, nos preparamos para esto y gracias a Dios que ya estamos en la final y ahora preparando bien para el primer partido. Viene de una seguidilla, ¿verdad? de buenos resultados, ¿qué tal está viendo el plantel? ¿cómo está para esta nueva final? Y bien, bien, estamos bien, plantel completo con algunos que estamos recuperando de una lesión que de a poco están llegando otra vez a su nivel y queriendo llegar al 100% para esta primera final. ¿Es una presión extra que sea el centenario del caballero? Y sí, porque todo todo aficionado simpatizante quieren salir como nosotros campeón, ¿quién no va a querer salir cumpliendo su cumpleaños, en su centenario? todos los años se cumple eso y una presión extra pero que tratamos de amortiguar nosotros que estamos al frente y no pasarlo tanto a los jugadores para que puedan entrar ellos sin mucha presión en la cancha pero saben del compromiso que tenemos y a sabienda de eso nosotros agarramos este año este compromiso. ¿También es algo especial porque justamente en el banco de enfrente está tu hermano? No, las cosas del fútbol que te dan a veces que puedes enfrentar a tu hermano el año pasado estuvimos enfrentándonos en semifinales este año ya vamos a estar en la final o dos y es una motivación más también que puede estar y un orgullo para nosotros que somos hermanos de estar en la final en un campeonato muy competitivo y en el centenario del caballero. Bueno, un mensaje a toda la gente del caballero para esta final y que apoyen siempre como lo están haciendo hasta ahora el apoyo de los aficionados muy importante los domingos en la cancha siempre se entran a eso los los artistas como se suele decir los jugadores sienten ese apoyo del jugador número 12 como se suele decir en la jerga futbolítica y no creo que esta vez no puedan asistir estoy muy confiado que van a ir en masa los aficionados simpatizantes del caballero apoyar como siempre al plantel Estamos con José Jiménez una de las figuras también del club general caballero buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bueno una final más para vos con el club caballero José sí así mismo una final más gracias a Dios estamos en busca del bicampeonato la mayoría y se sumaron jugadores bastante buenos que eso fortalece al grupo ¿qué tal estás viendo al plantel para esta final? y la verdad que súper bien súper compactado hay un grupo de jugadores muy buenos la verdad que excelente persona también todos la verdad que tiramos al mismo lado y eso nos ayuda a salir adelante porque pasaron varias cosas que supimos sobrellevar y hoy en día estamos en la final ¿hay una presión extra por ser el centenario José? claro que sí eso motiva bastante el doble desde que pisamos acá el club nuevamente sentimos esa presión vamos a decir esa carga pero eso es lo lindo del fútbol mientras más presión hay damos a gusto muchas cosas extra bueno un mensaje para la gente caballero que este grande va a querer estar también motivada y es bueno que usted le den unas palabras y que confíen como lo viene haciendo desde un principio porque desde que entramos en esta semifinal demostramos lo que estamos hechos y entre quien entre la verdad que rinde bastante bien ahora estamos con una de las figuras del club general caballero José Villagra buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bueno se viene una final una final más que especial con el clásico rival sí la verdad que sí una final muy emocionante creo que en el año de nuestro centenario jugar la final contra el equipo rival verdad que es el clásico creo que es muy lindo creo que no hay mejor motivación para el grupo para la hinchada misma que jugar la final contra el equipo rival que son los que siempre pelean el campeonato año tras año y bueno demuestran que son los dos equipos más grandes y bueno muy contentos por estar en la final y esperemos poder conseguir el campeonato vienen de muchos resultados positivos ¿qué tal estás viendo el plantel para esta final? y sí la verdad que venimos de muchas victorias consecutivas creo que el grupo está muy fuerte de eso se sabe porque solamente dos partidos perdimos en lo que va al año ahora volvimos a ganar al equipo que nos sacó el invicto que nos ganó los dos partidos y bueno creo que demuestra que el grupo está muy fuerte y por eso estamos en la final ¿un mensaje a toda la gente del Club General Caballero para este domingo que puedan ir a apoyar? sí la verdad que necesitamos el apoyo de todos como hicieron en todo el campeonato de la primera fecha ellos demostraron que estuvieron con nosotros y nosotros demostramos por eso el resultado hoy estamos en la final necesitamos el apoyo de todos va a ser un partido muy difícil y lo que puedo decir es que vamos a entregar el 100% de nosotros para poder sacar el partido victorioso ¡Gracias!